Hola, ¿te cuento un cuento? Buenos días, señora Carmen. Buenos días. ¿Qué hace ahí parada? Se va a quedar usted congelada. Estoy esperando a mi hijo. Se fue a comprar hace rato, pero parece que se retrasa. Añadió la anciana consultando su reloj. No se preocupe, seguro que no tardará. Le importa si le hago compañía. Gracias, no se moleste. Seguro que tiene cosas mejores que hacer que acompañar a una vieja como yo. Alguna moza afortunada le debe de estar esperando. No es ninguna molestia, se lo aseguro. Nos sentaremos en este banco y esperaremos. Y Miguel, como cada mañana, se sentaba junto a su anciana madre esperando un hijo que jamás estuvo tan cerca. Seamos muy felices siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!